Fíjense cómo están de desesperados en la oposición, siguiendo con esto para escuchar al maestro Paco Cruz, que Alito Moreno, flanqueado por Chucho Zambrano y por Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, salieron a anunciar una denuncia, fíjense nada más, contra el exgobernador del Estado de México, Herubiel Ávila. A ver si Alito Moreno no termina con un chorrito de sangre por morderse la lengua, a ver si vemos una denuncia del PAN también, y no estoy defendiendo a Herubiel Ávila, creo que ya está grandecito, imagínense usted, pero a ver si también presentan una denuncia contra Cabeza de Paca, o contra Silvano Aureoles, el exgobernador perredista de Michoacán, señalado de haber financiado de inicio a Latinos. A ver, suéltalo, David. En el caso específico del exgobernador Herubiel Ávila Villegas, del Estado de México, presentamos denuncia penal por los delitos de peculado, desvío de recursos públicos, por más de mil trescientos sesenta y cinco millones de pesos. Por no haber comprobado, esto está acreditado, los recursos públicos federales que les entregaron, fondo de aportaciones y sobre todo en los temas de salud, que es de conocimiento público y se ha vertido en medios de comunicación denuncias que hay. Alito, 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 Alito. También ha habido investigaciones sobre Cabeza de Paca, sobre Silvano Aureoles, vi a Rubén Moreira muy alejado allá como en guardia, por si acaso lo mencionaban también a él. Hay que recordar que el coordinador de los diputados del PRI fue gobernador priista en Coahuila, Bueno, súmale Paco para escuchar tus comentarios.